Hola familia de YouTube, por acá les traigo este videíto de cositas de San Valentín en el Walgreens. Como ustedes saben, ya San Valentín, el día del amor y la amistad, está a la vuelta de la esquina. Aunque en realidad, pues ustedes saben que todos los días es de cuidar a los demás, cuidar al prójimo, ayudarse unos con otros y ser felices, demostrar amor, cariño y todas esas cosas. Así que, y bueno, ya les dejaré que sigan disfrutando de este corto videíto. Espero que tengan un hermoso fin de semana y un hermoso día de San Valentín. Y bueno, como pueden escuchar, creo que también Carla les desea lo mismo, así que hasta un siguiente videíto. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones si no lo han hecho para que sean los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima, chao.